Agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Unidad Regional de Buenos Aires investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un menor de 17 años, quien falleció anoche tras ser herido por arma blanca. Informes preliminares indican que los hechos se dieron al ser aproximadamente las 7 de la noche en un comercio en el sector conocido como el Cruce de San Juan en Cabagra, en Buenos Aires, cuando aparentemente se dio una discusión entre el ahora fallecido y otro sujeto. En apariencia, este último sacó un arma blanca, lo hirió en una ocasión y huyó del sitio. El menor falleció en la zona y presentaba una herida en el pecho. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. Trascendió además sobre este caso que en horas de la madrugada de este jueves, en ese mismo sector se logró la detención de un hombre de 25 años, quien figura como sospechoso de cometer el hecho, por lo que será presentado con un informe al Ministerio Público para que se determine la situación jurídica. Mientras este caso continúa en investigación.